Hola bienvenidos, esto es Paso Cuando Sucede, Noticias Toons Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de Futurama para su doceava, terciera y catorciava temporada Pues si, lo han renovado para tres temporadas más También nuevos proyectos de Cartoon Network, infantiles y una posible película que... El Señor de los Arillos también traerá una película animada Esto y mucho más en Paso Cuando Sucede, Noticias Toons Bueno, es bueno volver, pero no tenemos Esta primera noticia se trata sobre Futurama Hulu le ha dado luz verde para una doceava, terciera y catorciava temporada Pues regresarán todos nuestros personajes favoritos También regresará todo el elenco de voces en inglés y en español latino Llegará este mes a través de Hulu y Disney Plus Espero que la disfruten Esta segunda noticia se trata sobre El Señor de los Anillos Si, entre los planes de Warner Brothers Animation Hay muchos proyectos, entre hechos Watchmen que saldrá este año Una película de Lucas y Pork Bueno, entre esos planes se encuentra una película de El Señor de los Anillos Que es una precuela 183 años antes de la Gran Guerra de los Señores de los Anillos Antes de la creación de los Anillos del Poder Y mucho antes de que se crearan ciertos conflictos entre el hombre y los seres mágicos Pues en esta ocasión veremos a la princesa Help, una chica que ha perdido a su padre Y que ahora deberá proteger su reino de otros visitantes o de otras grandes amenazas Y de ahí se creará el gran abismo de Help Esta película tiene destinado a llegar el 13 de diciembre de este año Y el 11 de diciembre alrededor del mundo O sea, nada, en modo internacional Llegará solo a Sanal de Cine Y posiblemente llegue a Amazon Prime Video Que son actuales dueños de los derechos del Señor de los Anillos Entonces espero que disfruten esta nueva gran saga de películas Porque posiblemente se acabaran otras dos más sobre esta gran guerra Esta tercera noticia se trata sobre Primos Sí, la controversial serie de televisión de Disney Channel Que al parecer a mucha gente no le gustó la forma en que se está tratando Mucho a los latinos por la pronunciación de la R Pues al parecer se ha corregido algunas cosas y tendrá luz verde para sus primeros episodios Estos llegarán en este mes de julio Y llegarán a través de la plataforma de Disney Blues Y a través del canal de televisión Disney Channel Veremos a ver qué usé con Primos Esta cuarta noticia trata sobre Warner Brothers Al parecer varios proyectos que tenían en espera ya les han dado luz verde Entre ellos la casa Foster para amigos imaginarios Que en esta ocasión veremos a Blue Este fastidioso, extrovertido y loco amigo imaginario Que ahora se encargará de educar y llevar a un rumbo A los nuevos amigos imaginarios para los niños más pequeños También habrá una luz verde para la serie de animación de Vimo Donde veremos que Vimo se ha trasladado a otro sitio después del final de Hora de Aventura Después de la destrucción del árbol Y para vivir nuevas aventuras y con sus nuevos vecinos También le ha dado luz verde a la película de Hora de Aventura Rebeca Sugar, creadora de Steven Universe y de otras canciones muy famosas de la serie de televisión Pues estará encargada de esta película También otro de los encargados de esta película El creador de Más Allá del Jardín No se sabe mucho sobre esta película Solo han dado algunas pequeñas sinopsis Que se tratará que Jake y Finn irán a una gran aventura alrededor de Oop Y que se encontrarán con algún nuevo enemigo Pero esta película todavía no tiene fecha de estreno Solo le han dado luz verde para su desarrollo Y llegará próximamente También le han dado luz verde a una animación tipo anime de Go Go Mystery En esta ocasión veremos a Shaggy y Scooby en Japón Resolviendo misterios y atrapando a monstruos míticos de Japón Entonces, esperamos que estas grandes producciones lleguen próximamente a Cines Y a la plataforma de Max Y también a Cartoon Network Television Esta quinta noticia trata sobre Total Spice Una serie de animación que finalizó en el 2012 con sus últimos episodios Y que regresó años después en este 2024 Llegará con su séptima temporada que ya está en desarrollo Y sus próximas temporadas que es la temporada 8 y 9 Que llegarán próximamente Tenemos nuevamente a estas chicas espías Que fueron inspiradas por la moda francesa Y algunos vestuarios que hicieron originales a esta serie Esta serie se está transmitiendo actualmente en Francia Y en algunas plataformas de Teletoon Que ahora será Cartoon Network Canada Y que pues están en desarrollo con sus nuevas temporadas y nuevas historias Pues en estas nuevas pues se enfrentarán a las IAS Y a nuevos personajes que pues han sido clásicos de Total Spice Esta serie de televisión la pueden encontrar en Francia Y próximamente aquí en Latinoamérica O en Max Bueno y eso fue todo Eso fue Pasa cuando suceden Noticias Tunes Muchas gracias por estar acá Recuerda suscribirte y activar la campanita Y estar pendiente todos los videos que estaremos subiendo en nuestras redes sociales Recuerda suscribirte y activar la campanita Y estar pendiente todos los nuevos videos que estaremos subiendo Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa cuando suceden Noticias Tunes Bye 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 ¡Suscríbete al canal!